Yo tengo un amigo que dice que el arte no es necesario, que se podría vivir perfectamente sin arte. Él dice que arte es esto. Y sin literatura, sin cine, sin música, sin pintura. Y yo creo que eso es imposible. Es imposible porque a los humanos nos encantan las historias, contarlas y escucharlas. Cuando alguien nos cuenta una historia suya, su manera de ver el mundo, nosotros nos metemos dentro de nosotros y vemos en qué nos identificamos con él. Y en qué no. Y todo eso que nos cuenta a nosotros nos sirve para ver el mundo de una manera diferente. Yo creo que las historias de los demás son gafas. Son gafas con filtros para entender mejor las cosas que nosotros no entendemos a ver los demás. Y precisamente como yo creo que las historias de los demás son necesarias, yo también quiero contar mi historia. Yo soy una mujer que he vivido cinco años en un país musulmán. Y se llamaba Bangladesh. Y he tenido cinco años en China. Y soy madre, tengo dos hijos, he tenido dos partos y también he tenido dos abortos. He trabajado en trabajos muy diferentes. Y además soy una persona muy sensible y también soy muy reflexiva y creativa. Y todas esas vivencias y esas experiencias que yo he tenido, siempre las he contado con la manera que yo sé contar mis historias. Con dibujos, con ilustraciones, con pinturas y también con algunos textos. Y con todo eso he hecho un libro. Y para financiar el libro quiero hacer una campaña de crowdfunding. Y por eso estoy aquí. A lo largo de la historia del arte, el artista siempre necesita de la figura del mecenas para financiar su obra. Y el crowdfunding yo creo que es la versión contemporánea de esa figura del mecenas. Y por eso quiero publicar mi libro. Porque creo en la necesidad de contar las historias sinceras y verdaderas de cada uno. Y también porque quiero demostrarle a mi amigo que son necesarias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!